Vale tío, como que hace mucho calor aquí en Asensión Misa, ¿no? No, ¿qué tal? Son unos 30 grados, tío Vale, sí, cae mucho calor por acá, ¿eh? ¿Cómo se llama? Vale, mi nombre es Valentino García Vale, tenemos el mismo apellido Yo soy Andrés García Vale, me agrada que tengamos el mismo apellido Sí, mucho gusto Sí, qué genial que tengamos el mismo apellido, ¿eh? ¿Qué tal, chabón? ¿Cómo estás? Mucho calor por acá, ¿no? Sí, la verdad que está haciendo mucho calor Esperamos que esto cambie, ¿no? ¿Cómo te llamas vos? Bueno, yo me llamo Valentino García Ah, ¿en serio? Yo me llamo Andrés García, ¿viste? Ah, qué casualidad, ¿no? Eso está chévere, ¿no? Eso, no, eso es re genial Está recopado No, estás haciendo un montón de calor, ¿vabos? ¿Y dónde vas? Ahí todo nítido, mira, un gran calorón, ¿vabos? Pero ahí disfrutando Sí, hombre ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Andrés García No, joda, eso no te llamas igual que yo Somos preimos, salió que se hizo, somos preimos, está bien Vamos por una coca, yo te la invito Vamos, vamos, el chalet de las comardes O sea, no es una coca por ahí Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí ando haciendo una revisión porque creo que se escaparon los ángeles del cielo ¿Cómo se llama? Mi nombre es Elizabeth García ¿Cómo se llama? Yo me llamo Andrés García ¿En serio? De aquí de mitad eres ¿Crees que posiblemente somos familiares? No, 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 creo que eso es muy imposible Es muy improbable y si lo somos pues es muy lejos, muy lejos Ya no cuenta como a mí cercano